Bueno chicos, son las 9 de la mañana En 9 minutos me tengo que ir a clase Pero bueno, aquí está este Que es que hoy le ha tocado dormir fuera Porque él quiere Y bueno, vamos a quitarle esto Porque obviamente voy a sacar a las palomas Y espero que ya haya nacido algún pichón ¿Por qué? Porque ayer ya estaba picando el huevo Ahora veremos Bueno, ahora o no, porque igual molesto a la hembra Entonces no sé cuándo miraré Pero bueno, ahí está ese Ese de ahí Y bueno, a ver si salen El colipabito Hay que limpiarle ya el palo mal Pero es que el miedo que tengo De limpiárselo Es que no se lo he limpiado Porque claro, como están los huevos Pues igual dice la madre A ver, pues esto es un sitio inseguro para tenerlos Me voy O otro año los ponen en otro sitio Pues entonces Aunque me duela mucho He querido como dejar el palo mal así Hasta que ya Pues bueno, caminen Porque es que Me daba miedo eso Que cuando lo limpia Y mueva ese ponedero Hacia aquí o hacia allá Pues claro Dirá la madre Ahí va, ¿qué haces con mis huevos? No sé qué, no sé cuándo